hoy les voy a presentar a nuestra amiga la papa esa papa que siempre pero siempre brota en los cajones donde tenemos almacenadas las verduras y demás que puedo hacer yo ante una papa brotada que encuentro primero la podemos comer normalmente como lo hacemos si le sacamos toda la cáscara esta partecita y comemos todo lo que es el órgano de almacenamiento donde está lleno de nutrientes vitaminas potasio y demás la papa es un tubérculo si muchos piensan que es una raíz por estar debajo de la tierra pero en realidad es un tubérculo si un tubérculo es como un tallo modificado sí pero es un tallo subterráneo por eso es que presenta tierra y además crece debajo de la tierra como ya dije recién es un órgano de reserva y se multiplica mediante estas yemas que vemos acá ahora se las voy a mostrar de manera amplia bien cada una de estas yemas va a dar una nueva planta entonces cómo puedo hacer yo para llevar esto directamente a la tierra podría tirarlo sí y ponerle tierra encima pero van a gastar mucha energía en salir y quizás no vamos a tener la distancia que necesitamos para que crezcan fuertes y demás así que ahora les voy a enseñar cómo vamos a cortar cada una de las yemas y el proceso acá tenemos a la papa en más detalle y vemos que todos estos brotes si son yemas por ejemplo acá en este nudo lo que normalmente se le llama el ojo de la papa tenemos una dos tres cuatro yemas lo que potencialmente va a dar cuatro plantitas si acá tenemos una bien que va a dar una sola planta acá tenemos otra yema bien y si buscamos acá tenemos otra entonces las yemas van a dar a las futuras plantas con sus tallos con sus hojas y sus raíces acá les traje como hice yo para poner de manera provisoria hasta que la planta de papa crezca bien utilice una botella que la corte a la mitad y miren la profundidad que tiene apenas unos 4 centímetros que fue lo que hice si observan bien corte un cuadradito esperen que les señalo corte un cuadradito y lo puse en la tierra otro cuadradito otro 4 5 6 7 8 miren 8 plantas de papa saqué de una sola entonces lo que hice fue por ejemplo cortar la papa y bien y ahí me quedó este cuadradito que va a ir directamente a la tierra cubierto solo a esta parte bien lo mismo hago con este lo plano y ahí va ya tiene no sé casi unos 40 centímetros se quiere ir rapidísimo a la tierra así que ya están para trasplantar pero como todavía no sé el lugar donde las voy a poner estoy esperando un poquito más bueno espero que les haya servido que hayan aprendido y que puedan tener plantas de papa porque ahora les voy a mostrar la evolución de la papa que tengo en la huerta que lleva tres meses y medio ya falta poquito para la cosecha mide casi un metro un metro veinte está divina todavía no muestra ningún signo de que está para cosechar está espectacular y como verán debajo si yo muevo un poquito la tierra ven ya veo papitas miren ya hay una esta necesita que aporte un poquito o sea que le ponga más tierra encima si no voy a dejar de lastimarla después le voy a poner un poquito más de tierra y podemos ver por acá que hay otra papa otra planta miren ahí hay otra todavía a esto le falta así que no puedo andar revisando mucho porque si lastimo a la papa pueden entrar bacterias y demás y ya después se echa a perder y